Estamos en el Teatro Municipal de Santiago, una institución de 163 años de vida, donde no solamente se han vivido grandes momentos artísticos, sino que también grandes momentos de la historia de nuestro país. El Teatro Municipal está presente en cada celebración del 18 de septiembre, como parte de las celebraciones oficiales, y también hoy día vienen aquí los grandes talentos nacionales de las artes que cultivamos, como la música con la Orquesta Filarmónica de Santiago, el ballet con el ballet de Santiago y la ópera con el coro profesional del Teatro Municipal. Durante este periodo de pandemia nos hemos reinventado digitalmente y creamos la Plataforma Municipal Delivery, con la que hemos llegado a más de 13 millones de personas, lo que nos tiene muy contentos. Nuestros artistas, nuestros técnicos, nuestros gestores, se han mantenido en contacto permanentemente con nuestros distintos tipos de público, siendo una fuente de compañía y consuelo también para muchas personas que lo han pasado mal. Así es que este retorno, de alguna manera, con este concierto acá hoy día, nos pone felices porque la experiencia artística es principalmente en vivo, aunque la digital también es muy valorable, y queremos retomar con nuevas fuerzas el desarrollo musical y de las artes acá en nuestro país para seguir avanzando. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez, cuando niños, cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya dos momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida La, 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 la La, 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 la Cada uno aferrado a sus dioses Productos de toda una historia Los modelan y los detroquen Y según eso ordenan su vida En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan cantados Pero siempre vas Lera, la, 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 la Le, la, 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 la Lera, la, 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 la Lera, la, la, la Gracias por ver el video.